¿Qué tal? Buenas noches ya, ¿verdad? Buenas noches ya, ya es noches. Un placer, esta vez ahora sí que tenemos un invitado muy especial, inesperado y de último momento. Oscar, Oscar de la Garza. Omar Garza. Omar, ya lo ando cagando otra vez. Omar Garza. Es que traigo la mente en otras cosas. Omar Garza. Así es. Por ahí te contactamos porque vimos que traes algunos eventos aquí en Saltillo. Nos interesa platicar sobre tu trabajo de promotoría artística. Ok. Nosotros como podcast y como estudio de grabación siempre es un tema que nos llama mucho la atención. Cómo se mueven ese tipo de eventos. No porque lo queramos hacer, sino porque nos interesa que Saltillo crezca culturalmente y haya inversionistas o promotores como tú que le apuesten a la ciudad. Si nos puedes contar un poquito sobre el trabajo que has hecho aquí en Saltillo, qué te dedica tu promotor. Bueno, primeramente gracias por invitarme. Y sí, efectivamente mi nombre es Omar Garza. Soy originario de Monterrey, Nuevo León. Inicié en esto de la música por ahí del 2000... Tal vez 2003, 2004. Ah, ya rato. Pero realmente tenemos trabajando como promotora desde 12 de octubre y ya cumplimos 9 años. Este 12 de octubre cumplimos 9 años. Ah, ok. Empezamos en un hotel de Cancún. Ah, o sea, no empezaron en Monterrey. No, bueno, empezamos en Monterrey los pininos, sí, los pininos que todo el mundo hacemos. Echando a perder se aprende. Y de ahí nos fuimos a trabajar a un hotel de Cancún y trabajamos todos los eventos especiales de ese hotel. Nos fue muy bien. Ah, súper bien. Y de ahí salió la inquietud de crear una empresa. Lura Producciones es la suma de los dos apodos que iniciamos. Lu de Lucas y Ra de Rayo, que soy tu servidor. Me dicen Rayo Garza. Entonces, así nació Lura Entertainment. Hemos trabajado en toda la república. Enfocada más como promotoría de artistas. Promotora, logística, operación. Hacemos en sí todo el show porque al principio contratábamos o subcontratábamos. Quién nos llevará las barras, quién nos llevará la seguridad. Todo eso hasta que llegamos a un punto. Te va llevando esto a que tienes que profesionalizar esto tan bonito que es realizar eventos. Hemos estado desde eventos muy pequeños a eventos masivos. Artistas, por ejemplo, todos los norteños. Duelo, Pesado, La Leyenda. ¿En serio? Leandro Ríos, Tracalosa. En los rock nos vamos a Molotov, Café Tacuba, Pati Cantú, Jimena y Natalia. O sea, ya han trabajado con grandes artistas. Sí, claro. La verdad empezamos con un pool de inversionistas muy importante. Cuando empezamos, luego como que alguien nos echó el ojo. Como que nos vieron desde el principio eso que los demás promotores, no por echar tierra ni menospreciar su trabajo, pero creo que tenemos algo diferente a ellos, que es ese plus que los inversionistas son los que hacen que volteen con nosotros. ¿Me explico? Ok. Que es preocuparte más por el público, preocuparte prácticamente desde la experiencia de compra. Normalmente un promotor o un empresario que se dedica a esto, pues reserva el recinto o el lugar donde va a hacer el evento, consigue al grupo, manda a hacer sus boletos y a la prensa, 50, 100 mil pesos de prensa y a ver cómo nos va. Y si nos fue bien y si nos fue mal. Y creo, pues nos hemos dado cuenta, pues todo evoluciona desde, pues por ejemplo, darte el ejemplo más básico, desde el CD o desde el cassette, pues hoy ya no existen. Las disqueras hoy cada vez son menos. Y este trabajo que realizamos nosotros, ya artistas lo realizan ellos, o sea, por ejemplo, Franco Escamilla, Julián Álvarez, ellos ya tienen su equipo que andan en toda la república. Y ellos solitos se agendan sus propias giras. Para profesionalizar su show, sí. Ellos quieren tener algo profesional, algo que si sale mal, soy el responsable, si sale bien, soy el responsable. No, y además pues te quitas un intermediario, supongo que deben ganar un poco más, ¿no? Aparte también en ese aspecto economizas algo en el tema del recurso, que también eso ayuda mucho, nos ayuda mucho con los inversionistas, que todo es transparente y aparte de ser transparente, pues economizar lo más que se pueda, ¿no? Con intercambios o simplemente realizándolo uno mismo. ¿Y funciona? O sea, por ejemplo, ¿hacen rondas de inversión o algo así? Empezamos con fibras, empezamos con fibras, se hizo una fibra de 10 personas, invirtieron una determinada cantidad cada uno, funcionó. Siempre hay un recelo entre los inversionistas, porque por el tema de... Yo le invertí a este tanto y le gané bien, pero al otro le quiero invertir y no le ganas tan bien, porque realmente, aunque trates de profesionalizar esto que hacemos, pues realmente dependemos de muchos factores, ¿no? Clima, inseguridad, COVID, como ahora estos dos años nos ha tratado muy mal. Y ahora yo tengo otros dos negocitos que nos echamos ahí la mano para subsistir todo este COVID, porque yo creo que este negocio, como muchos, estuvo muy, muy, muy golpeado, ¿no? Está súper interesante. Te he comentado ahorita tras cámaras que a nosotros nos llama mucho la atención ver que promotores como tú, que vienen de Monterrey, apuestan a la plaza aquí a Saltillo. Por ahí también creo que va a venir Cristiano Odal, viene al estadio de béisbol. Vimos que trae Saleando Ríos aquí al lienzo, ¿verdad? Así es. Mira, la verdad, yo, Saltillo había querido entrar desde hace tres o cuatro años. No se dio la oportunidad en su momento y cuando quise entrar empezó el tema pandemia. Ya no pudimos entrar como queríamos, pero siempre con el gusanito de Saltillo, Saltillo, Saltillo. Y yo creo que se dio la oportunidad de un amigo en común de Alejandro Martínez, que le mando un saludo, de aquí de Lienzo Charro. Un amigo ahí en común nos presentó, hicimos buen match ahí y nos gustó su recinto. La verdad, su recinto está, fuera de la palabra, bueno, está muy explotable. ¿Por qué? Porque está bien ubicado, tiene estacionamiento, está techado. Acabo de ir a dos eventos. Queda casi entrada de Monterrey. Así que es correcto. Acabamos de ir a dos eventos. La semana pasada casi se suspendía por el tema lluvia porque parecía que le habían abierto la llave. Se vino el agua horrible para allá. Todo el tema al aire libre es lo que nos ocasiona conflicto en este negocio, pero desgraciadamente así es como se hace. Hay eventos de 4.000, 5.000 personas o de 3.000 como en esta ocasión por el tema COVID, pero pues los grandes artistas requieren 10.000, 12.000, 15.000, llámese Banda MS, Julián Álvarez, como tú lo mencionas. Para encontrarlo techado no es tan sencillo, ¿verdad? Así es. Yo estoy muy contento de que cada vez haya más inversores. Nosotros somos de la creencia. Bueno, más bien dicho, yo soy de la creencia porque mi equipo me respalda lo que yo más o menos les dicto ahí. No se hace siempre lo que yo digo porque cada plaza se maneja distinto. Y gracias a Dios creo que estoy haciendo un muy buen equipo aquí en Saltillo con saltillenses. No me traje gente de Monterrey para esto. El chiste de abrir cada plaza es ya tener gente que elabore el evento. Nada más llegar nosotros a la semana previa a reforzar, pero que ya estén preparados, que sepan hacer eventos. Y por qué no, que a futuro ellos también estén haciendo eventos a futuro. Está súper bien. Gracias.